¿Qué tan poderoso es Cox Fiber? Tan poderoso que un día te dejará transformar estas piezas de plástico en un super robot que te transformará de no solo ser el papá de Julián, a ser héroe de Julián. Presentamos Cox Fiber. Con velocidades rápidas de fibra, es Internet hecho para el futuro, hoy. ¡Gracias!